En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén, Santa María, Madre de Dios, que haga por nosotros pecadores, ahora y ahora, en la hora de nuestra muerte, en el Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Amados hermanos, quiero empezar haciendo una comparación. Vamos a pensar en un barco que se encuentra en medio de las olas. Quizás ha habido una tormenta muy fuerte. Durante muchas horas no se pudo ver el cielo ni el horizonte siquiera. Este barco está en la mitad del océano. Ese barco nos sirve para describir lo que muchas personas están viviendo en nuestro tiempo. Porque se sienten como perdidos y sienten que las olas y sienten que el viento los azotan y los llevan de una parte a otra. Quizás, cuando oyen al Papa, dicen, eso me gusta. Pero luego, ven un libro que habla, por ejemplo, de que Dios no existe. Porque ese libro dice que todo se puede explicar con las leyes de la ciencia. Y entonces dicen, eso me parece interesante. Y después de eso, se encuentran con una religiosa, quizás una mujer muy santa, como estas religiosas misioneras de la caridad de la Madre Teresa. Y entonces dicen, no, parece que Dios sí existe. Pero luego, un compañero de estudio le dice, no seas tonto. No seas tonto. Dios no existe. Y así están, como que sí existe, como que no existe, como que tal vez, como que no se sabe. Y así también pasa, con una cantidad de cosas. Por ejemplo, con el tema del aborto. Este es un país que parece diseñado para que la mente se confunda con el tema del aborto. Cuando nos muestran cómo queda el feto, que ha sido quemado, que ha sido triturado, uno dice, el aborto es un crimen. Pero luego entonces salen algunos candidatos a la presidencia de la República de Estados Unidos y dicen, hay que luchar por los derechos de la mujer. Hay que defender los derechos reproductivos de la mujer. No podemos seguir recargando sobre la mujer el peso de la irresponsabilidad masculina. Y por eso tenemos una gran empresa que se llama Plan Parenthood, que apoya a la mujer para que la mujer no tenga que padecer. Y entonces, muchas mujeres se sienten confundidas. Y dicen, bueno, entonces, ¿qué será lo que hay que hacer? Si aborto, no aborto, ¿qué hago? Esa es una gran confusión que viven muchas personas. Y a medida que se van aprobando leyes y leyes, da la impresión de que si una cosa está aprobada, debe ser que es buena. Entonces, muchos papás están experimentando una gran dificultad para explicarle a sus hijos que la marihuana no es buena, porque resulta que cada vez en más estados de este país la marihuana está siendo aprobada. Entonces, ¿qué hace un papá para explicarle al hijo que es malo fumar marihuana si resulta que la televisión, la corte, el gobierno y las leyes le dicen que la marihuana es recreativa, que sirve para la inspiración y que eso no tiene ningún problema? Entonces, la gente realmente no sabe qué hacer. La gente queda confundida. Al fin la marihuana es buena, no es buena. Al fin la homosexualidad es buena, no es buena. Al fin el matrimonio tendría que ser para toda la vida o no. Abortar es bueno, no es bueno. Por eso digo que mucha gente se parece a ese barco. Están en medio de las olas. Y sienten que cuando llega la ola por aquí, como que pienso de esa manera, pero después llega por allá y como que pienso de esta otra manera. Y sobre todo muchos papás están muy confundidos porque ellos mismos ya no están tan seguros de las cosas que aprendieron. Mucho menos están seguros de lo que deberían transmitir a sus hijos. No saben en realidad qué es lo que deberían transmitir a sus hijos. Y muchos papás sobre todo tienen este temor. Esto está sucediendo en la comunidad latina, en los Estados Unidos de América. Vamos a suponer que el papá de todas maneras está convencido de ciertas cosas. Vamos a suponer. Y vamos a suponer que no le logran quitar esas convicciones. Pero muchos papás están viendo que no logran transmitir esos mismos valores a sus hijos. Eso significa que probablemente los nietos, ya quién sabe de qué religión van a ser. Ya quién sabe qué vida van a llevar. Y es un hecho que se repite continuamente, no sólo ahora. Es un hecho que se ha repetido muchas veces en este país y en otras partes. Que los abuelos tenían unas ideas. Los papás respetaban a los abuelos, pero ya no creían lo mismo. Los hijos ya realmente consideran que eso no sirve para nada. E incluso los nietos, la tercera o cuarta generación, ya se burlan de lo que antes era sacrosanto. De lo que antes era tan importante para ellos. Entonces ya se burlan de eso. Ya no lo consideran importante. Por eso. Por eso yo hago la comparación del barco que está en medio de las olas. El barco que está siendo azotado. Y mientras tanto parece que es de noche y hay tormenta. Y la gente no sabe exactamente a dónde mirar. Esa es una gran dificultad que están experimentando muchos en este país y en muchas otras partes. No le vamos a echar la culpa a los Estados Unidos de América. No le vamos a echar la culpa. Porque el Señor me ha permitido realizar esta obra misionera en muchos sitios del mundo. Y ustedes no vayan a pensar que es este país porque es Estados Unidos. Haga usted una encuesta en las niñas de 13, 14, 15 años en Colombia, en Bolivia, en Argentina. Argentina está muy difícil. Haga una encuesta en las niñas de 13 a 15 años. ¿Estás de acuerdo con el aborto en ciertos casos? Por ejemplo, en caso de violación. La cantidad de niñas de hogares católicos que están totalmente convencidas de que sí, que eso no tiene problema. Entonces, por favor, nadie tome mis palabras como una acusación a este país. Este no es un problema de los Estados Unidos de América. Aquí se manifiesta de una determinada forma. Por la estructura democrática, política, por la estructura de poder que tiene este país. Pero nadie piense que este es un problema solo de aquí. Y es muy importante que nosotros, latinos, dejemos una especie de nostalgia, pensando que en nuestros países las cosas, todo está muy bien. Eso no es cierto. Les voy a contar que, por ejemplo, mi país, yo soy colombiano, mi país tiene una legislación muchísimo peor, mucho más asesina que los Estados Unidos de América cuando se trata de la eutanasia. Colombia tiene una legislación asquerosa, repugnante, asesina, con respecto a la eutanasia. Peor que cualquier lugar de Estados Unidos. Esa es Colombia. Entonces, este no es un tema para que nosotros digamos, yo vengo de un país bueno y llegué a un país malo. No. Este es un problema global. Esta es una situación muy seria que se manifiesta quizás más aquí, repito, por la cantidad de población y por el lugar que los Estados Unidos tienen en las naciones de hoy, entre las naciones de hoy. Bueno, ahí termina la introducción, hermanos. La introducción es muy sencilla. Muchas personas, hombres y mujeres y sobre todo padres de familia, pero también muchísimos jóvenes se sienten como ese barco que les he descrito al comienzo de esta reflexión. Por supuesto, ahí viene la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué hace un barco en esas circunstancias? ¿Qué se puede hacer si estamos ahí? Esto que les he descrito corresponde a lo que dice el apóstol San Pablo en el capítulo cuarto de la carta a los Efesios. Ahí San Pablo dice que muchas personas están como llevadas a cualquier parte por cualquier viento. Efesios capítulo cuarto. Ahí puedes leer lo que hemos dicho aquí en esta introducción. Efesios capítulo cuarto. El texto completo que puedes leer es Efesios 4 del 1 al 16. Efesios capítulo 4 del 1 al 16. Ahí lo tienes. Pero sigamos. ¿Qué se puede hacer en medio de esa desorientación moral? ¿Qué se puede hacer? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Y lo primero es darse cuenta de la seriedad que tiene este tema de la orientación moral. Porque el título que tiene esta predicación es, en busca de un criterio. Así llamamos esta predicación. En busca de un criterio. ¿Qué es el criterio para el cristiano? Es lo mismo que la brújula para el navegante. ¿Qué es lo que obtiene un navegante cuando tiene una brújula que ya por lo menos sabe dónde está? El norte. Si él está atravesando el océano Atlántico hacia Europa, por ejemplo, sabe que tiene que moverse hacia el oriente, hacia el este. Entonces, la brújula le muestra el norte y sabiendo dónde queda el norte, entonces la persona tiene la posibilidad de moverse en la dirección que necesita ir. Eso es lo que significa una brújula. La brújula me muestra el norte. Bueno, ¿cuál es la brújula que debe tener un cristiano? La brújula del cristiano significa criterio. Tener criterio. Y el propósito de esta charla es animarte a que tú mejores, renueves, repares o compres tu brújula. Ese es el propósito. Porque si no tenemos un criterio, si no tenemos una brújula, ¿qué sucede con nosotros? La Biblia nos explica muy claramente qué sucede cuando uno no tiene criterio. Cuando uno no tiene criterio, suceden muchas, muchas cosas muy serias, muy graves, muy malas, de las cuales te voy a mencionar cinco, porque me anima el ver que algunas personas han empezado a tomar apuntes. Muy bien, señorita, así se hace. Tomamos apuntes porque, como nos dijo el hermano Víctor al introducir esta charla, se trata de recibir una formación. Y es muy importante, si tienes dónde escribir, escribe. Si tienes una libreta, un cuaderno. Si no tienes dónde, puedes utilizar tu teléfono celular, lo pones en silencio, y estoy seguro que tú tienes, en tu teléfono celular, tú tienes cómo escribir algunas notas. Cinco, cinco grandes daños de perder la brújula. ¿Cuáles serán esos daños? El primer gran daño que se produce es que, no se te olvide que Dios tiene grandes bendiciones preparadas para sus hijos, que somos nosotros. Y por eso encontramos en el capítulo 28 del libro del Deuteronomio estas palabras. Ante ti pongo la bendición y la vida, la maldición y la muerte. Escoge la vida. Escoge la vida. ¿Eso qué es? Toma el camino correcto. Dios tiene grandes bendiciones para ti, pero si tú tomas el camino que no es, te vas a perder de esos regalos del Señor. Ahí te los vas a perder. Entonces, esto hay que aplicarlo a todo en la vida. Por ejemplo, tú puedes escoger llevar una vida desastrosa, con una terrible inestabilidad de pareja, con unos hijos cargados de vicios, con toda clase de enfermedades y soledad, pero ese es el camino que tú escogiste, quizás sin darte cuenta. El Señor tal vez tenía preparado para ti otro camino. Y yo quiero que esto lo escuchen con especial atención nuestros jóvenes sobre todo. El Señor tiene bendiciones maravillosas preparadas para ustedes, muchachos. Ustedes no piensen, ustedes no piensen, muchachos. No vayan a pensar ustedes que porque el mundo está en esta situación que ya la describimos de inestabilidad, de inseguridad, de confusión, quiere decir que mi matrimonio tiene que ser un desastre, mi vida de pareja tiene que ser un desastre, mis hijos serán desastre mayor, desastre mediano y desastre chiquito. No, esos no tienen que ser tus hijos. El Señor tiene grandes bendiciones para ti, pero tú tienes que seguir los pasos, tú tienes que ir detrás de las bendiciones que el Señor te quiere dar, pero para eso se necesita criterio, porque si no, no vas a llegar. Hoy todos estamos acostumbrados a utilizar estos aparatos para que nos guíen. Antes se hablaba mucho de los GPS, pero creo que ya casi no se venden los GPS porque ahora todos utilizamos esto. Entonces, si tengo que ir a la iglesia de Santa Margarita de Escocia, en Morristown, New Jersey, entonces yo le digo aquí al mapas este, le digo, oye, quiero ir a St. Margaret of Scotland, en Morristown, New Jersey, y entonces esto me va diciendo, turn by turn, what you should do to get there. ¿Qué tienes que hacer para llegar allá? ¿Y qué pasa si esto me está diciendo, ahora tome hacia la derecha? Y yo digo, ¿y por qué? No, toma la izquierda. Entonces, el aparato dice, recalculate. ¿Eso qué quiere decir? Voy a tratar de llevarte a pesar de que tú eres un tonto terco. Eso es lo que quiere decir recalculating. Y entonces por allá más adelante te dice, make a U-turn. Y tú dices, ¿y por qué? Yo sigo derecho. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? Finalmente se le acaba la pila al recalculating. Se le acabó la gasolina a su automóvil. Y cuando usted está bien perdido en una zona peligrosa, usted dice, ¿por qué Dios me llevó aquí? A veces creo que Dios debería parecerse a uno de esos tercos y decirle, ¿cuál Dios? Si usted nunca me hizo caso. Si cuando usted era joven yo le dije, no se junte con esos tipos, y usted se juntó. Si cuando usted era joven yo le dije, ese novio no le conviene, y usted se juntó a él. Si cuando usted era joven yo le dije, no se vuelva alcohólico. Y usted, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y qué era lo que hacía Dios cada vez que usted era obstinado? Dios decía desde lo más profundo del cielo, recalculating. Dios estaba tratando de tomar a ese tipo obstinado, terco, soberbio, que era usted y que soy yo. Dios está tratando de decirle a esa persona, oiga, no se pierda más. Cuando yo le digo que es a la derecha, es a la derecha, no es a la izquierda, es a la derecha. Cuando yo le digo que tiene que hacer el U-turn, ¿cuál es el U-turn? El U-turn es, se llama confesión. Claro, el U-turn es confesión. Yo voy, por ejemplo, donde un amigo que se llama el padre Hernán Arias, ¿alguien conoce aquí al padre Hernán Arias? Yo voy donde un padre amigo, o no tan amigo, y le digo, padre, he pecado. ¿Y qué es el pecado? ¿Y qué es confesarse? Se llama U-turn. Es decir, me estoy devolviendo. Iba mal, por ahí no es. Con esa actitud agresiva, arrogante, soberbia con la que yo estaba viviendo, así no es. ¿Qué parte de así no es, no entiende? Así no es. Eso se llama confesarse. Entonces, cuando el sacerdote en la parroquia nos dice, recuerden ustedes, mañana tenemos una jornada especial de confesión. Ese es el U-turn. El sacerdote no puede llegar allá hasta la casa y decirle, ¡Oiga, sálgase de ahí que lo voy a confesar! El padre no puede hacer eso. ¿Qué es lo que hace el padre? ¿Qué es lo que hace la iglesia? La iglesia declara el amor de Dios, declara la misericordia divina y lo invita a usted. No sea obstinado, pero si usted es obstinado, probablemente usted va a acabar perdiéndose en un lugar muy solo, muy oscuro, muy sucio y muy peligroso. El único favor que le pido es, si usted llega a ese lugar solo, sucio, oscuro y peligroso, no empiece a decir, ¿Por qué Dios me manda esto? Porque esa es la peor de las blasfemias. No fue Dios el que te mandó eso. Si tú revisas el historial de tu recorrido, te das cuenta que ha sido tu obstinación y tu pecado el que te ha llevado allá. Sin embargo, el Papa Francisco nos dice, nunca es tarde para el arrepentimiento, y por eso él ha declarado este año que se llama el año de la... ¡El año de la! Hay algunos que todavía no saben en qué año estamos. ¡Año de la! ¡Año de la! Que significa que todos, todos podemos hacer la vuelta en U. Todos podemos hacer el U-Turn. Eso es lo que significa. Entonces, el primer problema de no tener criterio, ¿cuál es? El primer problema es que me estoy perdiendo las grandes, las grandes, grandes bendiciones de Dios. Y eso es muy terrible. Porque estás perdiendo lo mejor de tu vida. Porque estás perdiendo las mejores oportunidades que el Señor tenía para ti. ¿Cuál es la solución? Porque aquí no nos vamos a quedar solo nombrando problemas. La gran solución se llama devolverse. ¿Y qué es devolverse? Es lo que uno hace cuando uno hace una buena confesión. Yo iba mal. ¿Por qué? Porque yo había escogido el camino de la mentira. Y el camino de la mentira no le gusta a Dios. A Dios le gusta que nosotros seamos verdaderos y sinceros. Por eso le pido perdón, por eso me arrepiento. Eso es lo correspondiente al primer punto. Pasemos al segundo punto. ¿Qué otra consecuencia tiene esto de no tener criterio? Esa segunda consecuencia la podemos aprender fácilmente. Cuando nosotros miramos algunos cánticos como el que se encuentra en el capítulo primero del Evangelio según San Lucas. Ahí encontramos las palabras de Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Y es admirable lo que nos dice Zacarías. Es admirable lo que nos dice sobre cómo Dios obra, cómo Dios trae una vida nueva a nosotros. Cómo Dios nos saca de las manos de nuestros enemigos. Eso quiere decir que cuando una persona no tiene criterio, se está poniendo en manos de su enemigo. Es decir, si Dios no es el Señor de tu vida, pregúntate seriamente, ¿Quién es el Señor de tu vida? Porque cuando Dios es el Señor de tu vida, tú sabes lo que puedes esperar de ese Señor. ¿Qué es lo que yo puedo esperar del Señor Jesús? Lo que yo puedo esperar es perdón. Lo que yo puedo esperar es salud. Lo que yo puedo esperar es bendición. Lo que yo puedo esperar es amor. Porque resulta que Cristo, Dios verdadero y hombre verdadero, es aquel que nos alimenta. Cristo es el Dios que se da como alimento. Mientras que todos los dioses falsos se alimentan de nosotros. Ustedes recuerdan cómo eran los cultos que tenían los aztecas en México. Esos dioses falsos se alimentaban de la sangre, especialmente de los jóvenes, en lo cual veo yo una especie de parábola que hay que aplicar a nuestro tiempo. Esos dioses falsos, allá de los aztecas, esos dioses se alimentaban de sangre de jóvenes. Por eso existían esas pirámides. Las pirámides escalonadas que se encuentran en algunos lugares de México eran lugares de sacrificio. Y en la cúspide de esas pirámides se mataba a jóvenes, hombres y mujeres. Con un cuchillo de piedra se le reventaba el tórax al muchacho o a la muchacha estando todavía viva. Se reabría el costillar a esa joven. Se rompía el corazón que todavía estaba palpitando. Y eso se le daba como alimento a ese ídolo. Óyeme esto. Los ídolos se alimentan de ti. El Dios verdadero te alimenta. ¿Te lo aprendiste? Los ídolos se alimentan de ti. El Dios verdadero te alimenta. Entonces en el momento en el que yo me aparto, en el momento en el que yo permito que la confusión llegue a mi vida, lo más posible es que voy a caer en las garras. En las garras de los ídolos. Pero los ídolos se alimentan de nosotros. Incluso físicamente. Fíjate lo que los vicios hacen en el cuerpo humano. Ustedes seguramente han visto fotos. Esas famosas fotos del antes y el después. Hay varios casos de celebridades. Grandes celebridades. del arte, de la actuación, de la televisión, de la música. Antes de que empezara a consumir droga. ¿Y cómo quedó después de años de consumir droga? Ustedes han visto cómo los vicios se comen la carne de la gente. Lo han visto. Ustedes han visto cómo los vicios y los excesos destruyen el cuerpo humano. Eso es como una imagen de una destrucción mucho más grave, profunda y permanente, que es la destrucción de la gracia en el corazón y en el alma. Entonces los vicios hacen eso, mis hermanos. Los vicios carcomen lo que tú ves que sucede en la carne de la gente. A mí me impresiona como personas que recibieron de Dios unos talentos absolutamente superiores. ¿Quién puede negar la calidad vocal de una Whitney Houston, por favor? ¿Quién puede negar la calidad vocal de una Amy Winehouse? O Amy, ¿quién puede negar la calidad de esa mujer? Y es triste ver. Tú mira las fotos, por favor. No me creas a mí. Mira las fotos, míralas. Mira el recorrido. Cómo se fue volviendo esta Amy o Amy Winehouse. Mira las fotos desde que era adolescente. Su rostro cada vez más confundido, más sombrío. Cómo ella se va llenando de desesperación. Cómo se va apagando, cómo se va extinguiendo hasta su suicidio. Eso es lo que hace el pecado porque el enemigo cuando ataca, ataca en serio. El enemigo no juega, el enemigo ataca a muerte. Y si tú no tienes criterio, estás poniendo tu vida, tu futuro y la vida de tus hijos y la vida de tu familia, la estás poniendo en esas garras. Esas son las garras. Ahí es donde estás llevando tu vida. Por eso necesitamos tener un criterio muy claro. Un criterio muy claro. Es muy triste. Yo cada vez que escucho de una muerte de esas, ¿cuántos muertos más tiene que haber? Porque nosotros únicamente nos enteramos de los muertos de las grandes celebridades. Este señor que estaba en una serie de televisión que yo nunca vi ni me interesa. Una cosa que se llama Glee. G-L-E-E. Glee. Uno de los famosos actores de Glee. También murió de otra cosa de esas, de otro cóctel de drogas de esos, de droga con licor. Esas son las muertes que conocemos. Pero el que muere en nuestros barrios, en nuestros pueblos, Esa gente que la entierran ahí, en silencio. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos muertos? ¿Por qué tenemos que seguirle entregando muertos al demonio? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que seguir entregando a nuestros jóvenes y nuestras familias a los vicios? ¿Por qué? Entonces necesitamos jóvenes y necesitamos matrimonios que tengan un criterio. Un criterio. ¿Para qué? Para que no entreguen sus vidas a la destrucción, hermanos. Para eso. Entonces, el primer punto era, si no tengo un criterio, me estoy perdiendo lo mejor de mi vida. Las mejores bendiciones del Señor. Ese era el primer punto. El segundo punto es, si no tengo un criterio claro en mi conciencia, posiblemente termino entregándole mi vida a algo que me destruye. No se te olvide esa frase, por favor. Los dioses falsos se alimentan de ti. El Dios verdadero te alimenta. Te alimenta. Tan bello Jesús. ¿Habrá quien le dé un aplauso a Jesús aquí? Tan bello Jesús. Tercer punto. La persona que no tiene criterio es manipulada por cualquiera. La persona que no tiene un criterio claro la maneja cualquiera. Cualquiera. Y una cosa que es muy interesante y que es muy dramática en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, el ver como unas personas estaban manejando a otras, que estaban manejando a otras, que estaban manejando a otras. Y detrás de todas ellas el gran titiritero era el enemigo malo. Era Satanás que a toda costa quería destruir al inocente, al cordero sin mancha, a Jesús. Según Santo Tomás de Aquino, el demonio no tenía claridad absoluta de que Jesucristo fuera Dios. Si el demonio hubiera sabido con completa claridad que Jesucristo era verdadero Dios, no lo hubiera atacado. Lo que veía el demonio en Jesucristo era una persona tan completamente inocente, tan limpia y tan unida a la voluntad de Dios que no la podía soportar. Sentía un fastidio, un odio, como lo que describe el capítulo segundo del libro de la sabiduría, el texto que tuvimos hoy en la Santa Misa. Ese es el tipo de odio que el demonio tenía con Jesucristo, pero el demonio no sabía que Cristo era verdadero Dios. Entonces, es muy importante darnos cuenta que cuando nosotros perdemos criterio, entramos en ese juego. Somos marionetas manejadas por otras marionetas. Les voy a contar algunas cosas de la pasión de Cristo, ya que está tan cerca la Semana Santa. Cosas que son muy interesantes. Ustedes se acuerdan que quien le hace el interrogatorio a Jesucristo es un sumo sacerdote llamado Caifás. Pero resulta que Caifás era el yerno de otro hombre llamado Anás. Y el que diseñó, el que hizo el diseño de cómo había que deshacerse de Cristo, no fue Caifás. Fue Anás, el suegro. Por eso cuando la cosa se complica, entonces tienen que acudir a Anás para ver qué es lo que hay que hacer. O sea, Anás era el que manejaba a Caifás. Y Caifás es el que le manda a uno de los soldados, o permite que uno de los soldados golpea a Cristo cuando le está haciendo el interrogatorio. ¿Te das cuenta cómo son todos títeres los unos de los otros? ¿Te acuerdas que Pilato quería soltar a Cristo? Eso lo dice varias veces del relato de la pasión. Pilato le dice a la gente, yo no veo ninguna culpa en este hombre. Yo lo voy a soltar, voy a mandar que lo azoten y lo voy a soltar. Pero entonces los sumos sacerdotes judíos de aquella época manipulan, manejan, manejan a Pilato. Y entonces le dicen, si sueltas a este no eres amigo del César, porque este ha dicho que es rey de los judíos. Y todo aquel que se proclama rey es enemigo del César. Entonces, ¿quién era Pilato? Pilato era la máxima autoridad jurídica en Palestina en ese momento. Y sin embargo a Pilato lo manejaron los sumos sacerdotes. ¿Te das cuenta cómo? Cuando uno no tiene criterio siempre hay alguien que lo maneje. Siempre. ¿Qué es tener criterio? ¿Qué es tener una brújula en la vida? Es tener una claridad de que el que maneja mi vida, el Señor de mi vida, se llama Jesucristo. Es Jesús el que es el Señor de mi vida. Y cuando Jesús es el Señor de mi vida, entonces yo no voy a ser ni títere, ni titiritero. Yo no pretendo manejar a otros y tampoco voy a dejar que cualquiera me maneje. Porque les quiero contar, hermanos, que hay toda una especialización en psicología que es específicamente para cambiarle la cabeza a la gente. Eso se llama reingeniería social. Reingeniería social. Busquen por favor en su buscador favorito de internet, busquen qué es reingeniería social. Es el cuerpo de conocimientos que sirve para impactar una población hasta lograr cambiar sus opciones. Le doy apenas dos ejemplos rápidos de cómo es la reingeniería social. Una de las estrategias de la reingeniería social es utilizar lo humorístico, lo gracioso, lo chistoso, para evitar el rechazo de un determinado comportamiento moral. Si ustedes recuerdan, los que somos aquí un poquito mayorcitos, como puede ser, por ejemplo, a ver yo dónde miro, Mauricio, digamos. Eso es, los que somos un poquito mayores. Ustedes se acuerdan que hace 40 años, ¿qué era lo que se emitía en la televisión norteamericana? La familia Ingalls. La casita en la pradera. ¿Y qué era lo que proyectaba? ¿Cuál era la imagen de familia que se proyectaba ahí? Un hombre generoso, trabajador y fiel. Una esposa y madre convencida, amorosa, con unos grandes criterios. Y una familia que aunque tuviera dificultades, luchaba por permanecer unida. Y luchaban por apoyarse unos a otros. Y me acuerdo que había un famoso personaje que iba escribiendo un diario, John Boy. ¿Te acuerdas de John Boy que iba escribiendo su diario? Claro, los jóvenes me miran como diciendo, ¿qué viejo es ese padre? Los entiendo, muchachos. Yo también, yo también fui joven. No vayan a creer que yo nací de esta edad, ¿no? Yo también fui joven. Esa era la familia Ingalls. La casita sobre la pradera. Y otra familia que fue muy famosa, los Waltons. Los Waltons, eso era lo que se proyectaba. Entonces, en aquella época, los niños, niños como yo, veíamos esos modelos de familia. Y eso quiere decir que mis hermanos y la gente de mi edad, cuando se casaron, querían tener esa clase de familia. Pero, ¿cuáles son las familias que están viendo ahora estos muchachos? Yo digo, por ejemplo, a esta señorita que está aquí presente, que como quedó en primera fila, yo la pongo de ejemplo. ¿Qué tipo de televisión ve esta niña? ¿Qué tipo de televisión ve este muchacho? Que está allá, este jovencito que está allá conversando con el otro como no debería ser. ¿Cuál es la televisión que están viendo ellos? Ellos ya no ven la familia Ingalls. Ya ellos no ven los Waltons. ¿Qué es lo que ellos ven? Modern Family. Y usted sabe qué es lo que se da en Modern Family. Entonces, ahí va a aparecer todo tipo de fornicación, adulterio, práctica, homosexual. Y todo es chistoso. Y resulta que un país que tiene tanto para darle al mundo, país que yo quiero mucho porque es mi país, que se llama Colombia, tiene ahí un personaje famosísimo en Modern Family, famosísimo. Y ese personaje está difundiendo ese modelo. De manera que una de las colombianas más bellas de estos últimos tiempos está favoreciendo ese modelo. Entonces, fíjate lo que produce algo como Modern Family. ¿Qué es lo que produce en los jóvenes? Produce la idea de que si Sofía Vergara, porque ese es el nombre de esa señora, si Sofía Vergara es alta, bonita, exitosa, adinerada, todo el mundo la quiere, todo el mundo le paga, todo el mundo la desea, todo el mundo la aplaude. ¿Qué está sintiendo una muchachita, cierto, que mide 1,58? Pesa 59 kilos y tratando de no subir. Ella mira a Sofía Vergara y la mira más o menos como una semidiosa. Es decir, la mira como su gran ideal y mira a Modern Family como si eso fuera lo máximo. Y si en Modern Family es simpático, es chistoso, es sexy, ser adúltero, ser fornicario, ser open-minded o practicar la homosexualidad, debe ser que eso es bueno. Eso se llama reingeniería social. Después de que tú has visto con gusto, has aplaudido y has grabado en tu disco duro o donde sea, en tu tivo o lo que sea, tú has grabado 30, 40 capítulos de Modern Family, ya tu cerebro ya no funciona igual. Te han cambiado tu cerebro. Te han cambiado tu cerebro. Eso se llama reingeniería social. Es el arte de cambiar tu cerebro. Te presentan modelos simpáticos, te presentan modelos exitosos, te presentan modelos alinerados, te presentan modelos de belleza. Y el ser humano tiene una gran tendencia a ver en las personas que están así, en esa condición, ver una referencia, ver un modelo. Yo sé que los que son un poco más adultos dicen, no, a mí no me van a cambiar la cabeza con eso. Yo porque mire dos o tres porgramas de eso, a mí no me va a cambiar la cabeza. Lo que tú no te das cuenta es que mientras tú ves el programa de televisión, Just at your side, exactamente a tu lado está tu hijo, está tu hija. Entonces tú te ríes de las ocurrencias del homosexual que sale ahí, te parece simpático. Pero qué tipo tan simpático eso, pero viste lo que ha hecho. Y no te das cuenta de que a tu lado está tu hija, está tu hijo, que está viendo la película, está viendo tu reacción y está procesando en su cabeza. ¿Qué crees que le está quedando en su cabeza? It's ok. It's ok. There's no problem with that. No tenemos que hacer problema de eso, no tiene ningún problema. ¿Qué pasa? Que claro, cuando ese muchacho, cuando esa muchacha llega a los 18 años de edad, solo tiene una manera de pensar. ¿Cuál es esa manera de pensar? Mother family. Eso se llama reingeniería social. Entonces cuando uno no tiene criterio, cuando uno no ha formado a su criterio, y cuando uno no defiende su criterio, un programa de televisión lo cambia a uno. Luego piensen ustedes lo que sucede por la presión social. Porque vamos a suponer que tu hijo no ve un programa tan poco constructivo, de hecho tan venenoso como es Mother Family. Supongamos que tu hijo no ve eso, pero tu hijo está en un colegio, tu hijo está en una escuela. Y resulta que todos los demás de la escuela saben los chistes, utilizan el lenguaje, recuerdan los ademanes de Sofía Vergara o de cualquiera de los personajes de ahí. Y resulta que cuando uno es adolescente, cuando uno es joven, uno depende demasiado de la aprobación del grupo. Uno depende demasiado de que las personas de la misma edad lo acepten a uno. Entonces una muchachita que tal vez siente que es un poco raro ese comportamiento, no está de acuerdo con algunas cosas que se hacen ahí, pero esa muchachita si está metida en un colegio donde todas sus compañeritas hablan de lo mismo, echan los mismos chistes y la miran a ella como la rara, ella es la rara, acuérdate del libro de la sabiduría para quienes estuvieron en la misa hoy, sabiduría capítulo 2, sabiduría capítulo 2, hay que leerlo, por favor en tu Biblia católica no te lo pierdas. ¿Quieres leerlo en inglés? No hay problema, wisdom chapter 2, sabiduría capítulo 2, no te lo pierdas. Entonces, ¿qué pasa? Que tu hijita se cansa de ser la rara, la que piensa distinto. ¿Y qué pasa cuando ella se siente rara? Que empieza a disminuir su manera de presentar sus propias ideas. Empieza a achicarse, empieza a cobardarse, empieza a retroceder. Y ahí es donde sucede que los hijos de papás católicos terminan teniendo cualquier tipo de moral, o ninguna moral. Simplemente una moral que permita que yo no pelee con nadie. Ese es el resultado de no tener criterio. Y de esa manera cualquiera me puede manipular, cualquiera me puede usar. Porque de eso es de lo que se trata finalmente, se trata de usar a la gente. Eso es lo que sucede. Esta es la tercera consecuencia de no tener un criterio. La cuarta consecuencia de no tener un criterio, la hemos descrito también en otras predicaciones. Y yo la describo por medio de la parábola del alambre. ¿A qué llamo yo la parábola del alambre? Cuando yo era niño, en el colegio, nos enseñaron un método muy sencillo de cortar alambre cuando uno no tenía el instrumento apropiado. Si tú no tienes unos buenos alicates, o un cortafrío, o alguna máquina, algún aparato para cortar un alambre que no sea demasiado grueso, por supuesto. Entonces, ¿te acuerdas cómo se corta el alambre, no? Primero lo subes, eso todos lo aprendimos, ¿no? Primero lo subes y después lo bajas. Y volví lo subes y volví lo bajas. Y volví lo subes y volví lo bajas. Hasta que ¿qué? Hasta que se corta. Cuando una persona no tiene criterio, vive en ese sub y baja. ¿Sabes qué se llama subir? Se llama soberbia, arrogancia. ¡No se meta! ¡Es mi vida! ¿No han visto esos muchachos que de una vez le ponen un freno al papá, a la mamá, al cura, al abuelo, a la abuela, a todo el mundo? ¡No se metan! ¡Es mi vida! ¡Yo veré qué hago con mi vida! Es decir, se manifiestan como emperadores absolutos de su pequeño reino en el cual ellos son los únicos que mandan. Eso se llama la subida, la arrogancia, la soberbia. Yo soy el único. Yo hago lo que yo quiera. Eso se llama soberbia, arrogancia. Esa es la subida. Pero volvemos dos días después y encontramos a las once de la mañana a ese mismo muchacho tirado en una cama. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? No sé. No sé. No tengo ganas de hablar. ¿Te sientes mal? Creo que estoy como deprimido. ¿Ves? Para arriba con la soberbia, para abajo con la depresión. Para arriba con la soberbia, para abajo con la depresión. Ese jueguito se lo inventó el demonio hace mucho tiempo. Yo no estoy diciendo que todos sean posesiones del diablo. O sea, nadie se vaya a confundir. Yo no estoy hablando aquí de posesiones. Estoy hablando de los juegos que utiliza el enemigo para hacernos daño. Entonces, uno de los juegos preferidos del demonio se llama ese. Te sube por la soberbia y te baja por la tristeza. Te sube por la soberbia significa yo soy el único que manda en mi vida y después soy una basura. No sirvo para nada. Yo lo puedo todo. Entonces, hay una gran cantidad de literatura que dice Con tu mente puedes controlar tu futuro, lo que sean tus pensamientos. Eso será tu éxito. Concéntrate. Programa, reprograma tu cerebro. Reprograma tus neuronas. Programación neurolingüística. Me voy a programar porque yo voy a ser un hombre exitoso. Yo voy a lograr. Yo voy a subir. Yo puedo todo. A ver, póngase frente al espejo. Mírese frente al espejo. Y diga, tú tienes éxito. Pero dígalo con convicción. Tú tienes éxito. Otra vez, dígalo mal. Tú tienes éxito. Tú lo vas a lograr. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Haga eso media hora. Mañana otra vez. Tú puedes. Entonces, la gente se somete a esas terapias de autosuperación. Pero, ¿qué pasa? Que la vida da muchas vueltas. Y cuando llegan los fracasos, a pesar de todo, soy una basura, soy una depresión. Entonces, ¿qué se hace? Una pastilla. Uno de los artistas grandes, no que sea mi artista más admirado, pero como artista nadie lo puede negar, Michael Jackson. Ustedes saben cómo fue la vida en los últimos años de Michael Jackson. Saturarse de pastillas para poder dormir. Y a la mañana, saturarse de pastillas para poder funcionar. Entonces, son drogas que me desconectan del mundo y drogas que me hagan trabajar. Supuestamente drogas legales, ¿no? Es lo que llaman un legal high. Entonces, ¿de qué se trata? Estas personas están jugando a eso, arriba y abajo. ¿Y en qué termina el alambre? ¿Cierto? Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. ¿En qué termina el alambre? Se revienta. Se revienta. Se parte. Y así es como acaban esas vidas. Entonces, encontramos esta historia tiene muchas versiones, hermanos. Así, por ejemplo, encontramos hombres que para sentirse fuertes, entonces gritan y humillan en la casa. ¿Y a qué se hace? Lo que yo quiera. Y gritan y humillan. Yo soy el macho, yo puedo. Como una fiera. Cuatro horas después te lo encuentras podrido de licor y de llanto por allá en un bar. El mismo tipo que hace cuatro horas era una fiera. Ahora es una basura. Ese es el juego del demonio. Que te creas una fiera y después te sientas una basura. ¡Fiera! Basura. ¡Fiera! Basura. ¡Fiera! Basura. ¿Qué crees que le pasa al alambre? Se revienta. Se rompe. Y la gente quiere resolver todo con pastillas. El otro día me daban una estadística impresionante. En este país, pero repito, no son problemas de este país solamente, pero en este país, que es uno de los que tiene más estudios sociológicos, cerca de un 11% de los niños en edad escolar, están recibiendo medicamentos todos los días. porque el niño que no es hiperactivo, tiene problemas de dispersión, tiene problemas de atención, tiene problemas de depresión, tiene problemas de estrés, tiene problemas, y de una vez las farmacéuticas están ahí para decirnos, tómese la pastilla, tómese la pastilla, tómese la pastilla. Pero ya sabemos, por gente que acabó de manera tan triste como Michael Jackson, a dónde va el camino de las pastillas. Hermanos amados, hermanos amados, cuando uno no tiene criterio, uno siempre pasa por esos extremos, el extremo de la soberbia y el extremo de la tristeza, el extremo de soy una fiera, me puedo enfrentar con lo que sea, tú puedes con el mundo entero, te vas a comer el mundo de un mordisco, todo lo puedes, y después, a los pocos días o a las pocas semanas, no sé, yo creo que debería como suicidarme, y la gente se suicida. O sea, yo quisiera que esto se quedara solo en los chistes tontos que yo hago, yo hago todo esto para que usted se mantenga atento y para que la enseñanza le quede a usted. Y yo quisiera que esta historia se quedara solo en mis chistes tontos, pero tristemente la gente se está suicidando. Hermanos míos, ¿cuál es la principal causa de muerte de hombres en el Reino Unido, United Kingdom? Inglaterra, Escocia, no sé si le suena a Escocia de algo, Inglaterra, Escocia, oiga, en el Reino Unido, ¿cuál es la principal causa de muerte de hombres en este momento? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Accidentes cardíacos? ¿Diabetes? ¿Strokes? ¿Accidentes cerebrovasculares? ¿No? ¿Accidentes de tráfico? ¿No? ¿Cáncer? ¿Cáncer? ¿Será que cáncer es lo que más está matando gente? No, suicidio, 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 o sea que la gente si se está, ¿qué? Reventando, la gente se está rompiendo, ¿por qué? Porque después de que tú pasas días de que sí valgo muchísimo, no valgo nada. ¿Lo puedo todo? No puedo nada. Todos me van a querer, nadie me quiere. El corazón humano no aguanta eso, el corazón humano no está hecho para eso. En cambio, ¿qué es lo que nos enseña a tener un criterio? ¿Qué es tener un criterio? Este tema lo vamos a seguir desarrollando en cada una de las charlas de este fin de semana. Así que ya los estoy invitando a que participen en cada una de las charlas de este fin de semana. Porque vamos a dedicarnos con todo el amor a obtener los mejores criterios para nuestra vida humana, familiar y cristiana. Amén. Eso es lo que queremos, hermano. Porque no queremos más gente reventada. No queremos que se sigan reventando nuestros jóvenes. Y siempre entrevistan a los papás de esas niñas que se han suicidado, de esos muchachos que se han suicidado, de esos niños. Hermanos, la tasa de suicidios de niños está creciendo también en este país, hermanos. Es una plaga. No esperes a que llegue a la puerta de tu casa, por favor. No esperes. O sea que la gente así se está reventando. ¿Y cómo se revienta? ¿Valgo mucho? No valgo nada. A mí nadie me manda. El que quiera hará conmigo lo que quiera. Así no es. El que tiene un criterio, el que verdaderamente tiene un criterio, sabe que sí vale, pero sabe que no lo puede todo. ¿Por qué? Porque tener un verdadero criterio moral es como tener certeza de quién eres. ¿Quién eres? ¿Te das cuenta de eso? Y cuando descubres lo que tú eres con el lente del único que de verdad te conoce y te ama, ni vas a subir tanto como para decir que nadie me mande. Yo hago lo que quiera. ¿Entendió, mamá? Hago lo que quieras. Mi vida, mi cuerpo, mi plata, mi carro, mi moto, mi fractura. Para no caer en eso, pero tampoco caer en lo otro. Tampoco es cierto que eres una basura. Dios no hace basura. Tú no eres basura. Tú no eres basura. ¿Amén? Tú no eres basura. Dale un aplauso a Dios. Tú no eres basura. Dios es maravilloso. Dios hace maravillas en tu vida. Y ahora vamos a dar el último punto sobre por qué, qué sucede cuando uno no tiene un criterio. Y con esto vamos cerrando nuestra charla de hoy, porque esto es apenas la introducción. ¿Sabes lo que sucede cuando una persona no tiene un criterio? ¿Tú te acuerdas lo que dijo Jesús? ¿Cómo podrá un ciego? ¿Cómo es? ¿Cómo podrá un ciego? Y hará otro ciego. ¿Y sabes una cosa? En esta vida, todos tenemos siempre que guiar a otros. Si tú eres profesor, tienes que guiar a otros. Si una amiga tuya te llama por el teléfono y te dice, mira, tengo una tragedia, no sé qué hacer. ¿Qué te está pidiendo? Guíame. Si tu hijo está triste y tú ves que está en problemas, tienes que guiarlo. Si un amigo tuyo te busca en el trabajo y dice, me puede escuchar cinco minutos, por favor. Nadie tiene tiempo para mí. Todos tenemos que guiar a otros, pero ¿cómo vamos a poder guiar a otros si no tenemos luz en nosotros? Jesús dice, un ciego no puede guiar a otro ciego. Por eso necesitamos cultivar verdaderos criterios en nosotros. Verdaderos criterios. Criterios morales. Hay que tener verdadera brújula en nosotros. Esa es la razón por la que se necesita una brújula. Bendito sea Dios. Cristo nos ha dado una luz espectacular para encontrar ese norte. Para saber dónde está ese bien. ¿Y cómo se sintetiza? Porque, aunque esta es la primera charla, repito, vamos a tener varias durante este fin de semana. Luego les van a comentar. Y le voy a pedir, si está por ahí a María Eugenia o al Padre Hernán, que nos cuente, que les cuente a todos, por favor, cuál es el horario de los días subsiguientes. A qué pueden asistir, ¿cierto? Es importante decirle a la gente, a todos, aquí en público, a qué pueden asistir, a qué horas pueden venir. Porque es importante que aprovechemos este rato. Entonces, mire, les cuento. Terminamos aquí con una cosa muy importante. Terminamos con algo muy importante. ¿Cómo se recupera la brújula? Según lo que nos muestra el Evangelio, ¿cómo se recupera la brújula? La brújula se recupera, el norte se vuelve a encontrar, a medida que uno entra en un camino que fue el que nos dijeron el miércoles de ceniza. ¿Te acuerdas que el miércoles de ceniza nos dijeron, en algunos lugares se dice, polvo eres y en polvo te has de convertir, esa es la frase tradicional, que es una manera de recordar la muerte, eso es importante. Pero también en muchos sitios, no sé si en esta parroquia también se hizo, se dice esta otra frase, conviértete y creer en el Evangelio. Conviértete y creer en el Evangelio. Entonces, ¿qué es conviértete? Conviértete es, deja de darte disculpas, excusas y justificaciones. Lo que estuvo mal en tu vida realmente estuvo mal. Eso es arrepentirse. Y cuando uno dice, reconozco mi pecado, ahí empezó el verdadero camino. Y luego, creer en el Evangelio significa, el hecho de que hayas cometido errores, yo también los he cometido, todos los hemos cometido, no es el final de la historia. De manera que, la recuperación de la brújula, ¿cómo es? Hermanos, es lo que nos dice la iglesia en la cuaresma. Conviértete y creer en el Evangelio. Es decir, deja de darte excusas, explicaciones, deja de estarle pasando la culpa o transfiriendo la culpa a otras personas, que es que el gobierno, que es que la iglesia, los curas, los ricos, los comunistas, la guerrilla, deja de echar culpas afuera. Empieza a reconocer tus responsabilidades. Arrepiéntete de lo que tú tienes. Tú, tú tienes que arrepentirte. Y a partir de ahí, apóyate en una luz y en una esperanza, que es el amor de Dios que se ha manifestado en la persona de Cristo. Así se recupera la brújula. Así es como uno vuelve a encontrar el norte. Y así es como uno se da cuenta, esta sí es una vida nueva. ¿Para qué? Porque ya no quiero perderme de las bendiciones de Dios. Porque ya no quiero que nadie me vuelva a manipular. Porque ya no quiero tampoco yo manipular a otros. Porque no quiero que me esté lavando la cabeza, me esté lavando el cerebro. Digo, cualquier campaña de propaganda que esté enseñando cualquier cosa. Porque quiero ser una verdadera luz para las personas que tengo cerca. Y los papás tienen que decir, quiero ser una verdadera luz para mis hijos. Los profesores tienen que decir, quiero ser una verdadera luz para mis alumnos. Los sacerdotes debemos decir, quiero ser una verdadera luz para mis peligreses, para mis fieles, para mi gente y para mi pueblo. Ese es el propósito, hermanos. Entonces, ¿cuál es el gran camino? Dejar de decirse uno disculpas, dejar de dar excusas, dejar de justificarse, entrar en un camino de verdadero arrepentimiento. Y a partir de ahí, ¿qué? ¿Hundirme en la tristeza porque he fracasado muchas veces? No, nunca. A partir del arrepentimiento, arrojarnos en las manos de Dios que nos ama. Descubrir a ese Dios que es tierno, que es compasivo, que es misericordioso. Pero fíjate el orden que esto lleva. Primero, el examen, el arrepentimiento y la resolución de conversión. Luego, sí, el arrojarse en las manos de Dios. ¿Por qué lo digo así? Porque lamentablemente hay algunos que están entendiendo las cosas al revés. Hay algunos que están entendiendo el asunto de la misericordia como diciendo, ah, como Dios es misericordioso, Dios me acepta así. Soy un drogadicto, pero soy un drogadicto tan amado por Dios. Precisamente porque Dios te ama, quiere romper tus cadenas. Precisamente porque Dios te ama, Dios quiere liberarte de lo que te apresa, de lo que te disminuye, de lo que te humilla, de lo que te acaba. Dios quiere sacarte de ahí. ¿Por qué? Porque te ama, porque es misericordioso. Por eso quiere sacarte de ahí. Entonces, nadie interpreta la misericordia como un permiso para seguir pecando, jamás. La misericordia es el camino, pero después de qué? De que dejé de decirme excusas, disculpas, justificaciones, echarle la culpa a los demás. Es que lo que pasa es que aquí no predican, es que lo que pasa es que no hay misiones, lo que pasa es que la iglesia está corrupta y lo que pasa es que la banda está borracha. No, así no puede ser. Así no puede ser. Deja de echar disculpas, empieza a reconocer lo tuyo, lo tuyo. Y desde esa conversión, vuelve la misericordia del Señor, emprende un camino nuevo. De pie, por favor, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Gracias!